La Prensa.mx ¿Tienen problema de agua también aquí? Sí, en México. Nada más, pero muy poco. Muy poco. ¿Y lo de la inundación es constante cuando llueve? Cuando llueve, nada. Porque tengo la casa bajita. Ah, ok. ¿Estás solicitando Calichet? Sí. ¿Qué más, señora? Nada, no me gusta. ¿El problema de las calles de esta colonia cómo es? No, pues ahorita están bien. No, pues ahorita están bien. Ok, gracias.